En la actualidad existe un déficit de cupos para matrículas en los diferentes planteles educativos. De acuerdo a lo enunciado por las directivas de las instituciones, son cientos los niños los que se ven perjudicados para iniciar su año académico. Hay alrededor de 200 niños buscando cupo para sexto. Es una problemática que tenemos porque hay colegios privados que tienen sus jornadas o sus grados hasta quinto. Y esos niños pues obviamente van al sector público y el sector público en este momento no puede atender esa demanda. La oferta que tiene o la capacidad que tiene no tiene la posibilidad de atender a toda esta población. Aparte que atendemos a la población desplazada, víctima del conflicto y vulnerable. Hay un déficit de cupos en Ocaña, tenemos los cursos de más de 45 niños, ya no tenemos capacidad en ningún establecimiento educativo. Eso es algo que lo hemos comentado, lo venimos visionando desde el año pasado. Y el sector educativo, sobre todo la Secretaría de Educación del Departamento, no ha estado atenta a esta situación que se puede presentar. El no contar con la infraestructura óptima para las jornadas académicas de los estudiantes es uno de los inconvenientes que imposibilitan el desarrollo de las clases. Creemos que ya es hora de que Ocaña sea atendido en el tema de más megacolegios, completar los que ya tenemos. Por ejemplo, el colega Agustín Aferro hace falta, ya tenemos la infraestructura física, hace falta la dotación para inaugurar el colegio, hace falta el cerramiento y hace falta la adecuación de la infraestructura antigua. Entonces, una petición que le estamos haciendo al señor gobernador para dar o iniciar en las nuevas instalaciones y poder atender a más población en el municipio de Ocaña. Es necesario, urgente, prioritario, atender una nueva infraestructura física para la Ciudad de la Norte. La Ciudad de la Norte tiene hacinamiento impresionante, antipedagógico, más de 50 estudiantes por aula, y es hora de que ya el gobierno departamental proponga una obra de gran magnitud para la Ciudad de la Norte. De hecho, se espera que se logre en tener una solución oportuna al déficit de cupos existente para el ingreso de más estudiantes en los planteles educativos.